Yo veo muy poco probable en este momento, por lo menos a la fecha y a la hora que estamos hablando, que el ingeniero Machado sea quien diga o designe a alguien en sustitución de ella misma, porque eso sería su hundimiento político definitivo, porque sería ir en contra de todo lo que ella ha proclamado, que es que ella es la receptora de esa voluntad popular expresada y no otra persona. Así que yo dudo mucho que ella como tal decline y bueno, se va hacia unas elecciones de dudosa transparencia.